El día de hoy hablaremos sobre 3 mitos cáncer. Cronómetro, comencemos. Mito número 1. El cáncer es una enfermedad moderna. Muchas veces se hace referencia al cáncer como una enfermedad moderna, pero el cáncer ha existido siempre. Recientemente, un equipo de investigadores halló las evidencias más antiguas de cáncer en humanos. Según han revelado, se trata del metatarso de un pie fosilizado que presenta un osteosarcoma de hace 1,7 millones de años de antigüedad, hallado en una cueva en Sudáfrica. Si bien es cierto que el estilo de vida del hombre occidental puede tener un gran impacto en nuestra salud, el cáncer no es algo nuevo. Mito número 2. Los superalimentos contra el cáncer. Existe una creciente tendencia de asociar ciertos alimentos a una serie de beneficios saludables para incrementar sus ventas, entre ellos los que previenen el cáncer. Esto, que puede ser muy útil como técnica de marketing, no es cierto. El cáncer es demasiado complejo como para reducirlo a beber té verde o a comer brócoli. La salud global y los hábitos positivos, como no fumar o hacer deporte, pueden tener un efecto positivo contra el cáncer. Pero de nada sirve las acciones aisladas. Mito número 3. Si tiene antecedentes familiares de cáncer, usted también tendrá cáncer. Si bien tener antecedentes familiares de cáncer aumenta el riesgo de padecer la enfermedad, no es una predicción definitiva de su futura salud. Se calcula que 4 de cada 10 casos de cáncer se puede prevenir al hacer cambios simples en el estilo de vida, como ingerir una dieta nutritiva, mantener un peso saludable, hacer ejercicio, limitar las bebidas alcohólicas, etc. Cuéntame en los comentarios si creías o habías escuchado de alguno de estos mitos. Nos vemos en el siguiente video.